¡Ole! No estás cual, ¿qué tal? Para decir nada a la risa, ¿qué tal? ¡Ole! Tanto tiempo de sentirnos, creo Y una vuelta de tibia, yo sé Voy al parque, ¿no? A la puerta de este minisiería Si te sirve, ¿no? Esto es todo lo que hay para vos ¡Ole! 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 y viene de nuevo para que vaya a recibir la palabra y eso es todo lo que vengo en el estadio de la chanta pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel pasa el tiempo y generación se convierte en un cuantanel Y la televisión se convierte en yo, 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 yo